Putativa o putativo, sinónimo de adopción. Personas que adoptan los hijos de su pareja. ¿Qué opina usted de la vida que llevan de las mujeres putativas? De alegre, de ellas. ¿Cuál es su opinión? La vida alegre. La vida alegre. A veces uno no puede juzgar a las personas porque ellas tienen un motivo por el cual ellas hacen lo que hacen. Y eligen ese camino así fácil, suave. Habemos mujeres que elegimos el camino de la vida dura, que es trabajar, trabajar y trabajar. Sí, para mí es malo. Es cosa que ellas eligen esa vida, pero sí, para mí, respecto, no me gustaría ser esa clase de persona. Bueno, entonces le voy a explicar, estimada. Las mujeres putativas, putativo es un sinónimo de adopción. Las mujeres putativas son las mujeres que reciben a los hijos de su pareja, sin ser de ellos. Entonces le voy a pedir que por favor me regale un saludo a la cámara, la mira con cariño, por favor. ¿De qué opina de la vida que llevan las mujeres putativas? Ay, ay. Para que ahí la vida de cada quien, ¿verdad? Porque ahí su, como decía, su vida, su vida de ella, ya la entendí. Pero ahí su vida de ella. Yo no puedo decir ni está bien ni está mal ahí. Cada quien, ¿verdad? Porque hay muchas que llevan por necesidad y otras por pura cana, cana. Porque muchos le dan como un trabajo. Y por la misma necesidad que tienen, ¿verdad? Está bien, estimado. Entonces le voy a explicar qué es lo que significa el término putativa. Es un sinónimo de adopción. Las mujeres putativas son aquellas que reciben a los hijos de su pareja, sin ser hijos propios. Le voy a pedir, por favor, que me salude y que me regale un saludo a la cámara, la mira con cariño, por favor. ¿Tú estás a favor o en contra de las mujeres putativas? Pues depende porque hay quienes que lo hacen por necesidad, ¿no? Y hay quienes que lo hacen solo por hacerlo. ¿Y tú crees que acá hayan mujeres putativas? Pues yo creo que sí. ¿Cómo tú sabrías que una mujer putativa sí tiene necesidad o no? Por ejemplo, cuando tienen hijos, pero también depende porque hay varios trabajos para buscar, ¿no? Ahí depende de ellas si se quieren dedicar a eso o pueden buscar otros trabajos. Bueno, entonces déjame contarte. El término putativa es un sinónimo de adopción. Las mujeres putativas son aquellas que reciben a los hijos de su pareja sin ser propios. Déjame un saludo a la cámara, la mira con cariño, por favor. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!